El Gobierno de Navarra hemos impulsado desde el inicio del año 2015 el ámbito de la memoria en las nuevas generaciones. Esos jóvenes que no vivieron directamente esa violencia que sacudió Navarra en los últimos 85 años. Y se ha hecho a través del programa Escuelas con Memoria, entendiendo la educación como una herramienta para la promoción de los valores democráticos. El programa nace en el año 2016 en la Dirección General de Paz y Comercio de Hechos Humanos, quien a través del Instituto Navarro de la Memoria lo concibe como un proyecto transversal con el objetivo de convertirse en punto de encuentro del mundo educativo con las políticas públicas de memoria. Durante este curso 2021-2022, como novedad, el Instituto Navarro de la Memoria ha preparado una propuesta teatral que va a ser gratuita para todos los centros que participan en el programa Escuelas con Memoria, en la que se va a hablar de pasado a través de la historia, pero no solamente a través de la historia, también de la poesía, del propio teatro, de la música o de la danza. Un programa que se llama Teatro con Memoria. En su mayor parte son obras realizadas por compañías de aquí, de Navarra. Son funciones que se van a llevar a los centros escolares. En el libro Humo en casa de la abuela venimos a reivindicar los recuerdos más íntimos, incluso más pequeños, gozosos, sobre los cuales se va tejiendo esa memoria que nos incumbe a todos y a todas. En esos recuerdos más íntimos está, por ejemplo, el tintineo de unas pesetas en el bolsillo del delantal de la abuela. En esos recuerdos más íntimos y gozosos está el sabor y el olor de un mil hojas de crema y fresas. En esos recuerdos está el humo que sale de la chimenea. Pero sobre esos recuerdos coge un peso especial, el recuerdo más grande de todos, que es el que nos ataña a todos y a todas como es la memoria. Porque a esa abuela que planteamos en el libro, a esa abuela le mataron al marido. En la guerra.